En video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto cuando un ciudadano llega a su vivienda en su automóvil después de haber retirado 15 millones de pesos en una entidad bancaria, afirma la víctima que llegaba a su casa parqueando el automóvil cuando es intimidado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta y le apunta con arma de fuego en la cabeza, asegura el propietario del vehículo que al ver el hecho solo entregó el dinero que tenía en sus manos. Fui víctima de hurto en la modalidad de fleteo, yo retiré la suma de 15 millones de pesos en efectivo en el Banco de Bogotá, la oficina Galán, la que queda frente al parque Camilo Torres o también conocido como parque descabezado. Salí de la sucursal con el dinero, sin novedades, me dirigí hacia mi vehículo para desplazarme luego hasta mi vivienda. Una vez ingresé a mi vivienda yo apagué el vehículo y cuando ya estaba cerrando la puerta, ingresó un sujeto que me apuntó con un arma de fuego tipo revólver y me dijo que le entregara la plata que acababa de sacar del banco. El sujeto con test morena, de estatura media alta, tal vez unos 70, unos 80, algo de sobrepeso, 90 kilos tal vez, y una edad entre los 20 y los 30 años, era una persona relativamente joven. Una vez el sujeto me apunta, me pide que le entregue el dinero, pues yo no pongo ninguna resistencia. Afirma este sujeto que eran cuatro personas las que estaban llevando a cabo este hurto. El video fue puesto en conocimiento de las autoridades. El hombre presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de recuperar este dinero. El hombre presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de recuperar este dinero.